Ok, algunos, esto es el tema que más les preocupa, más que a las guerras, más que a las epidemias, más que a las farmacéuticas, más que a las farmacéuticas, caídas de meteoritos, terremotos, esa es la llegada del anticristo, ¿por qué? Porque es el enemigo por excelencia de la segunda y final venida, obviamente, del Hijo de Dios, el Redentor, por lo mismo le llaman. Bueno, fíjense que en la historia ha habido varios profetas y también estudiosos de la Santa Escritura para tratar de entender, detectar, apuntar con el dedo, luego saber cómo combatir a este famoso anticristo. Atención, que algunos dicen que ya nació y está entre nosotros, sin embargo, Nostradamus se concentró en varios líderes mundiales que tienen a su haber una gran matanza de personas. Primero fue Napoleón, pero el más importante, dicen que fue este hombre que algunos no dudan, que claramente es el diablo encarnado. A no dudarlo, Hitler, ni más ni menos. Bueno, fíjense que, ¿cómo se refirió a él Nostradamus? En la Centuria 2, Cuarteta 24, bestias feroces de hambre, ríos tragar, la mayor parte del campo contra Hister, cachal, hasta el nombre... Exacto, estará en jaula de hierro, el grande hará llevar, cuando nada, el hijo de Germano observará. Exactamente, todo claramente, dice que Alemán, el nombre, digamos, prácticamente el mismo... Pero casi que lo está describiendo y definiendo tal cual es. Imagínate, digamos, bueno, montoneras de años antes, el hombre logra ver en sus visiones proféticas que hay alguien que es la encarnación del mal por excelencia, que obviamente va a cometer una gran cantidad de asesinatos, con una raza en especial, pero que más encima va a ser el culpable y generador de lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Salfa, ¿hay alguna posibilidad que, por ejemplo, claro, está en estas profecías, pero puede ser que como el mundo cambió, qué sé yo, este anticristo venga como disfrazado, por decirlo de alguna manera, de un ser bondadoso, bueno, empático... Qué buena esa pregunta, porque cuando uno apunta, obviamente, a Hitler, encuentra que cumple con toda, digamos, el perfil de un tipo diabólico, malvado. Sin embargo, aquí es donde hay que hacer la corrección, porque la Biblia apunta al anticristo como un tipo muy hábil, que habla de paz, pero hace la guerra. Y yo hasta lo que me acuerdo, el hombre que más ha hablado de paz, de retirar tropas, y sin embargo ha hecho guerras y invasiones sucesivas, es Obama. Tanto así que cristianos lo encararon, obviamente, al actual presidente de Estados Unidos, en una conferencia, y esto fue lo que ocurrió. Atención al nerviosismo del presidente norteamericano, mira. ¿Está su calcita? ¿Es eso su calcita? ¿Es eso su calcita? ¿Es eso su calcita? ¿Atención al nerviosismo del presidente norteamericano? ¿Atención al nerviosismo del presidente norteamericano? Yo me acuerdo, que Dios es el Señor. Y yo creo que eso. ¿Atención al nerviosismo del presidente norteamericano, mira. Así que asegúrate de que obtenga su jacket. De alguna manera, claramente, como dice Felipe, es incomoda, se descoloca y no sabe qué contestar. Ahora, fíjate que si bien Nostradamus dijo que el anticristo no era uno, iban a venir, digamos, en distinta época y que el último, el final de los tiempos, iba a ser el más importante. Y alguno, si están increpando a Obama en pleno discurso diciendo usted el anticristo, fíjate que no se aleja tanto de lo que alguna vez el propio Nostradamus también se refirió frente a los futuros y quizás el último antagonista de Jesús. Por favor. Mira lo que dice Nostradamus al respecto y una vez más. Mira, ¿qué te pasaste? Dice, mira. El gran imperio se transformará de la nada, ¿ok? El todopoderoso por más de 400 años. Gran poder dado al negro. Originario de los esclavos. El ariana no se satisfará del todo y por lo tanto comenzará a conquistar, a pedir, digamos, y sabemos que todavía hay una carpeta, no muy larga, pero efectiva, respecto a las próximas invasiones de Estados Unidos, que puede pasar tanto como a los no coreanos, pero primero lo que más tienen puesto el ojo es a Irán. Claro, si uno hiciera una lista, por ejemplo, si tuviéramos que hacer, identificar a cinco anticristos hoy en día, claro, uno pondría al presidente de Irán, al de Corea del Norte, entre medio ha metido a Obama, puede pegarle también de chanfle a Hugo Chávez, y así, digamos, sumar, digamos, a ciertos personajes que son medio nefastos y bélicos, y que están siempre como en este desorden mundial. Pero por muy pintoresco que sea, Hugo Chávez yo no podría someterlo a ningún juicio por asesinato, digamos, puede ser muy pintoresco y todo lo demás, pero es que, según lo que dice el tratamiento, puede ser un tipo que habla de paz, pero por otro lado tiene movimientos súper... Si lo vemos de otro punto de vista occidental, pero si lo vemos de otro punto de vista, no necesariamente va a ser el presidente de Irán, no va a ser Hugo Chávez, va a depender necesariamente de cómo se vea, lo que pasa es que nosotros siempre estamos como mal acostumbrados, creo yo, y mal influenciados incluso por Estados Unidos, cuando, perdón, cuando bautizó a Estados Unidos el eje del mal, el eje del mal para ellos. Claro. Pero los que están dentro del eje del mal, ¿qué piensan de Estados Unidos? Absolutamente. De hecho, fíjate que en el vocablo africano hebreo, Barak, obviamente significa el bendito, como ha sido indicado por varios profetas, que viene de alguna manera como ungido en cierto estado de santidad, de Salvador, que habla de paz, pero hace la guerra. Pero, a ver, vamos a uno que no se equivoca. Absolutamente. Agüete que el premio no es el de la paz. Sí, por eso, por lo mismo. Más encima, que el hecho de haberse lo entregado llevó a la renuncia de parte del jurado que entrega ese premio, porque dijeron claramente no obligaron, y esto no corresponde. ¿Cómo le van a dar el premio de la paz a alguien que manda misiles y mata a personas, entre ellos, propios civiles? Absolutamente. ¿Pero qué dice San Malaquía, el hombre que hizo el seguimiento y determinó la cantidad de papas que habían existido antes del fin de la Iglesia Católica? Mira, dice él, durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma reinará Pedro el Romano, que es el que viene, ¿cierto? Quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones. O sea, va a heredar los problemas de la Iglesia que ya Benedicto XVI dejó. Tras lo cual, la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Y pone fin, obviamente, claro, que es la última gran batalla de este demonio que viene desde dentro, desde dentro de la Iglesia. Y aquí viene, obviamente, la conclusión que muchas otras iglesias cristianas que creen a pie juntillas firmemente en el anticristo y que tienen claro quién es. Hay que decir que con la abdicación de Benedicto XVI, la profecía de Malaquía señala que el Papa 112, el que viene, se enfrentará al anticristo. Vale decir, este hombre, que no pudo dar la batalla como él quisiera respecto a todos los grados de corrupción, ahora se retira. Hoy día fue la última vez que, digamos, que él dejó de ser Papa. Se de vacante. Exactamente. Y el que se viene va a enfrentarse directamente, el último Papa que queda, según este profeta, con la bestia, con el anticristo. La lista la publicó ayer el New York Times. Ahí quizás puede estar la bestia. Exactamente. Bueno, y probablemente. Pero atención. Fíjese que creo que, según los estudiosos de la Biblia, en esa lista está la bestia. Sí, pues. Y se lo voy a decir porque, ¿saben qué? El que da la pista sencillamente es el Apocalipsis, o traducido al Libro de Revelaciones, que es el último libro con lo que se termina la Santa Escritura de la Sagrada Biblia. Dice acá, esto todos lo conocen, como el ser o no ser de Hamlet, esto es lo que dice el Apocalipsis. Aquí hay sabiduría. Mucha atención, porque esto es una invitación a las personas, a los cristianos, a los creyentes, para que puedan identificar al anticristo. Dice, el que tiene entendimiento que cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Vale decir, está relacionado con una creación del hombre que obviamente dice representar a Dios, pero solamente es creación humana. Y su número es 666. Pero el que tiene entendimiento que lo cuente. Vale decir, te están diciendo que hagas un cálculo. Y atención, amigos míos, porque fíjense que testigos de Jehová, evangélicos, que hacen una cantidad de charlas tremendas, desde hace varios años en todo el mundo, dicen que lograron calcular el número de la bestia, y tomando todos los datos que la Biblia entrega de cómo deberá ser, que es un hombre que habla de paz, que hace la guerra, que es carismático, inteligente, que viene de la minoría, que parece partir de abajo y termina siendo reino, absolutamente monarca de todo el mundo, y que él decide, digamos, los hilos de los títeres de la vida de los que somos todos nosotros, dice que ya claramente saben quién es. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién ya hizo? ¿Quién calculó el número de la bestia? Se lo muestro sin falta a la vuelta de comercial, amigos míos.